La política forma parte de nuestro día a día, entra en nuestras casas cada vez que encendemos la televisión o cuando navegamos por internet. Se cuela en nuestras conversaciones casi sin darnos cuenta, bien podemos decir que la política es un aspecto cotidiano más. Los niños pueden participar en la política porque la política es algo que va más allá de ir cada tres años a las urnas. Por ejemplo, un niño puede participar en una manifestación o una protesta si no está de acuerdo con una política determinada. O si cree que es muy importante que se hagan determinadas acciones. Muchos niños han participado en manifestaciones en la lucha contra el cambio climático por ejemplo. Los niños también participan en la política cuando discuten o tratan sobre ese tipo de temas. Cuando se informan de los asuntos que les afectan directamente, cuando discuten con sus padres sobre ese tipo de cuestiones y cuando muestran interés. Es decir, la participación política no solo votar y por lo tanto como la escuela para ser ciudadanos es algo que comienza desde que vivimos en sociedad. Los niños también participan políticamente. Soy Diego Gil Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!